La única California ciudad donde nací Mis jefes de Jalisco por ellos llegué aquí Con poco en el bolsillo para sobresalir Me puse una meta y la pienso yo cumplir Me vendí al negocio y escape de esa prisión Trabajando 9-5 para la unión Haciendo otro rico la ruleta ahora cambió Montado en M5 me dicen el angelón Los pasos bien fijos pero largos a la vez Valencia, Gagón, Versace y Portarez El encinto con tiempo te das cuenta quién es quién Compadre Chilango nunca te fallaré A Las Vegas ya llegó Con Gilgana y sus hijos Varios verdes duplicó Ahora vean donde estoy San juditas en el pecho Me protege a donde voy Piedras en mi camino consciente siempre estoy Las quito del camino y sigo firme donde voy Dinero llega día a día y es de montón Varias casas que tengo y son de colección San Luis, Río, Colorado San Luis, Río, Colorado En Reyes, Jorzando, Postando Errolexia, Marca, Descanso Pues no todo es trabajo San juditas en el pecho Me protege a donde voy Número 1 Fíjate en mi camino Música 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 Gracias por ver el video.